¿Sabían que el mole nos conecta? No importa si es rojo o verde, lo importante es compartirlo. Es tradición que nos remonta a nuestros orígenes. Receta que se transmite de generación en generación, así estemos en nuestra tierra o lejos de ella. Doña María, el mole que conecta a todos los mexicanos. Doña María, la tradición que nos une.